Desde hace unos cuantos días tenía la ilusión de traer esta pintura al canal Le estuve dejando varias pistas a ustedes por Instagram También estuve dejando estas historias por ahí Grefg Grefg Y Grefg Y muchos de ustedes ya se habían dado cuenta de que había pintado a The Grefg Hoy finalmente a mi gente les traigo la pintura aquí al canal Antes de comenzar a pintar quiero decirles súper rápido por qué voy a pintar a The Grefg Lo estoy pintando o te estoy pintando por si acaso estás viendo el video Espero que lo puedas ver Te estoy pintando solamente por un motivo Eres una gran inspiración para mí Pero creo que si tú lo sabes eres una gran inspiración para muchas personas Pero ese no es realmente el motivo principal por el cual te estoy pintando El motivo principal es esto que tengo aquí Es el libro que publicaste ya hace un tiempo Y más adelante les voy a decir exactamente por qué este es el motivo del cual estoy haciendo la pintura hoy No los demoro más mi gente Espero que les guste el video Espero que les guste esta pintura Y aquí los dejo con este cuadro que comenzamos desde cero Desde montaje del lienzo Échense esto gente Una locura Muy bien Lo que por el que sale es el video O no me vamos a ver Lo que sale es el video No me vamos a ver Vámonos Lo que sale es el video Lo que sale es el video Lo que sale es de todo Como ya les dije mi gente Realmente si me hacía muchísima Pero muchísima ilusión pintar a TheGef Es una persona que me inspira realmente muchísimo Es uno de los pocos canales que veo en la plataforma de Youtube Y quiero decirle que junto con Haro, Entrada y otros youtubers más Él fue uno de los que me motivó a crear este canal Que ustedes están viendo aquí Canal que pronto pronto ya llegamos a los 100.000 gente Eso casi ni me lo creo Pero estamos a puntico casi de llegar Hablando un poquito más de la pintura gente Como ustedes están viendo aquí Lo estoy pintando a él junto a unos leones ¿Por qué unos leones? Seguramente ustedes lo saben también Hace un tiempo TheGef sacó su propia marca personal Una marca de ropa Esta marca que ustedes están viendo aquí Le estoy haciendo promo Pero es que me gustó mucho la marca Aparte de eso yo vivo acá en Suiza Donde se habla alemán Y Lebe significa león en alemán Así que es una palabra en alemán Y me cuadro, me cuadro bastante Aparte de esto que me gusta mucho la marca y eso También me gusta muchísimo apoyar a todos los proyectos creativos que se hagan Por esta razón lo estoy pintando rodeado de todos estos leones Ya que así se llama esta marca Y también creo que tiene muchísimo que ver con él Según él contó cuando inauguró la marca ¡Suscríbete al canal! Les voy a explicar exactamente por qué te doy las gracias por este libro hermano Y es exactamente porque es el primer libro que me leo completo en mi vida Y no estoy exagerando Tampoco es que no me guste la lectura Me gusta muchísimo leer Incluso leo libros también en alemán Me gradué de una escuela profesional de arte Donde tuve que leer muchísimo Pero nunca nunca en mi vida me había leído un libro completo A veces los libros me entraban por aquí y me salían de nuevo por acá Aquí escribiste de verdad como si estuviera hablando así de frente a frente con uno Y nada, hacérmelo, leí completo Gracias, mi primer libro ¡Wow! Por eso era importante para mí hacer esta pintura ¡Adenas lascciones! Chau! Lo iba a buscar lo receptor Claro que era esta pintura ¡Fue muy rico! ¡De esta pintura! finalizando el cuadro gente, les voy a poner unas tomas por aquí para que ustedes vean cómo quedó esto. Yo les mando un abrazo fuerte fuerte mi gente, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video, recuerda vive con arte, nunca nunca pares de dibujar, y nunca nunca pares de perseguir tu sueño, nos vemos en el próximo video gente, chao chao.